¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en el video del día de hoy les voy a mostrar una dudita que me doy cuenta que muchos tienen Que es cómo hacer para ocupar las casillas Las casillas que aparecen cuando entras a una misión secundaria en tu personaje Que son estas de aquí Como podrán ver Estas casillas a mí me permiten cambiar no precisamente a mi personaje Pero si cambian el estilo del personaje ¿Cómo haces para...? Y si se fijan también, vean el cuadrito de las estadísticas Y se mueven las estadísticas ¿Cómo haces para lograr eso? Simple y sencillamente tienes que diseñar a tus diferentes personajes Es el mismo personaje Pero con diferente ropa y con diferentes almacetas Y diferentes habilidades, etc. ¿Cómo se hace? Te vas a personalizar Y en la parte de abajo aparece la opción de predeterminados Aquí es donde tú guardas al personaje que tú quieras En equipo me aparecen los que ya tengo Que son este, este y este Si se dan cuenta, están diferentes En la parte de en medio aparecen las estadísticas Bueno, no las estadísticas, pero aparece lo que tiene cada personaje Tanto de ropa, como de almaceta, como de técnicas Porque incluso aún las técnicas te las guarda Y eso te sirve para cuando vas a entrar a una misión secundaria Y si tú te das cuenta que en esa misión secundaria Necesitas ser spammer Pues simple y sencillamente cambias de personaje ahí rápidamente Y te haces spammer Y si necesitas ser un poquito más defensivo Cambias a tu personaje con una ropa que te aumente más la resistencia Etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Primero, cambias a tu personaje a la forma que tú quieras Por ejemplo, a este le voy a poner la ropa de Le voy a poner la ropa de Vegeta Que es esta, la que viene en la DLC En la DLC 3 Voy a ponerle a todo la misma Esta Traje combate símbolo Wizz Que es el traje de combate que tiene Vegeta en la película Este, si se lo cambié No, este es acá Bien Es el que trae en la película de la resurrección de Freezer Voy a cambiar el accesorio La espada la voy a cambiar por No sé, la voy a cambiar por este visor Aquí El almaceta, pues también la voy a cambiar Voy a cambiarla por una que se llama Que es el almaceta de Broly Que se llama Miki Aumenta Muchísimo Perfectísimo Ahora, las técnicas Las voy a cambiar por Por técnicas Un poquito más Diferentes a las que tengo Obus, explosivo Obus, genocida Bomba de energía, sí la voy a dejar Kamehameha, explosivo Lo voy a cambiar por la tormenta gigante Y esto lo voy a cambiar por el campo de energía Así De esta forma Tengo a mi personaje Ya Con un nuevo traje Con un nuevo traje Completito Completito Y voy a irme a personalizar A predeterminados Y simplemente Y simplemente le doy guardar Y me dice que en que casilla Quiero guardar Si le doy a uno de estos Pues obviamente se reemplaza Por el nuevo Pero no es la idea La idea es cambiar uno De los que están limpios Y los que están limpios Pues es esto En los que apareces Encuherado Cuando apareces Encuherado Significa que la casilla Está limpia Le doy a la número 4 Y ya queda guardado Allí el personaje Por lo que Si yo me voy para acá Es más Voy a elegir ahorita El que tenía antes Que es este El número 1 Y automáticamente Se me ponen Esas técnicas Y se me pone Esa ropa Pero cuando entro A una misión secundaria A la que sea Al momento de elegir Al personaje Así como en los otros Personajes En las casillas Aparecen sus diferentes Formas Y cambian sus estadísticas Aquí también Cambio a mi personaje Aquí me aparece Este repetido Dos veces Porque El primero Siempre es el que Tienes actualmente Pero no precisamente Los que tienes acá Guardados Por eso me aparece repetido Este es el que tengo Actualmente Y este es el que tengo Guardado Que son dos cosas Diferentes Pero ya los demás Si se dan cuenta Las estadísticas Cambian Entre este y este No cambia mucho La estadística Porque prácticamente Es el mismo El mismo personaje Pero Es la misma La ropa Hace exactamente lo mismo Pero Entre este Este y este Si hay Bastante diferencia Así que Puedes ocupar Todas las casillas Y mejorar a tu personaje Para los diferentes Tipos de combates Que se te pudieran Presentar En el online O en Alguna misión secundaria A la que quieras entrar Hasta aquí Voy a dejar El video Del día de hoy Si les sirvió Y les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Solamente es un pequeño tip Para aquellos que no saben Cómo utilizar esas casillas Porque ya van como Tres veces Que me preguntan En las En los comentarios Cómo se utilizan O cómo se pueden utilizar Esas casillas Así que Aquí está el video Que les había prometido Yo me despido Y nos vemos la próxima No se olviden De seguirme en las redes sociales Para que estén atentos De todo lo nuevo Que hay en el canal ¡Chiao! No se olviden de seguirme en las redes sociales